Buenas tardes, bienvenido una vez a Crítica Constructiva con Enrique Flores, esto es para la gente que le encanta estar metida 24 horas en el Facebook, que es lo que te define y que te hace ser un indio en el Facebook. Son indios si son de las personas que está en el Facebook, pasó un temblor y todo el mundo comienza, tembló, tembló a las 6 y 5, acaba de temblar, quienes sintieron el temblor, todo el mundo y el otro imbécil en el comentario, si yo sentí el temblor, obvio todo el mundo sintió el temblor, pero son más indios si de repente vienen y siempre falta un baboso que pone temblor en escala Richter 5.1 a 23 kilómetros al noroeste de Nicaragua con una profundidad de no sé cuánto en las costas de Massachap, el Baez se la sabe todo, eso te dice que son indios. Son indios si una semana antes que juegue el clásico semanal que se hace el Barça y el Real Madrid, una semana antes de comenzar, viva el Barça, viva el Real Madrid, hoy le ganamos, viva a Bale, vas a ver Neymar, vas a ver al otro baboso, vamos a ganar 5 a 0, viene el día del clásico y está jugando en este momento, va ganando, parece el narrador, acaba de anotar gol, se cayó Bale, le hicieron una zanca allá a Ronaldo, está llorando, que no sé qué penal, y todavía terminó el partido y una semana después todavía siguen, jajaja, duélale quien le duélale, ganamos, le pateamos así, pero ya viene la copa del Rey, ya viene la copa no sé cuánto, ya viene la copa del borracho, son indios si pasas en esa actividad todos los días en tu Facebook. Son indios si sos de los babosos que recibe una foto de un niño con cáncer, de un niño que está muy enfermo y le dice, si le dan like le van a dar 50 centavos dólar al niño por cada like que le de, sos indio, porque ese billete no le va a caer a él y es mentira, sos indio si nunca falta quien te mande una foto y te dice, damele like a mi foto y que te vas a ganar, voy a ganar una recarga de celular con la tienda Lopoli, que bárbaro hermano, sos indio si le diste like, sos indio si cada vez que te vas a hartar desayuno, almuerzo, cena, ceviche, lo que sea, aquí comiendo, miren que rico mi almuerzo, miren mi cena, vergüenza, no jodas, sos indio, sos indio si te tomas una foto toda fresa, así, mirá, todo elegante y atrás del cuarto todo desbaratado con una cucaracha y una vacinilla y atrás y el catre desbaratado, pero en la discoteca te ven fresa, sos indio si pones en GPS, GPS, verdad, mapa en el Facebook, en el aeropuerto, cuando en realidad ya andas viajando, andas trayendo a tu tío que como a ti cabús pasa por ahí, ahí lo botaron en la Mercedes, lo recogí, estoy en el aeropuerto, cualquier aería que va para Estados Unidos, sos indio, sos indio si te andas tomando fotos en todos los lugares tuani que no entras aquí en el gran plaza y estás en el parqueo, todo el mundo sabe que no vas a ir a comer ahí porque no tenés, sos indio si te andas tomando 25 mil fotos en el baño de un lugar y escogí la que salís más bonito y al fondo el gran inodoro blanco, sos indio, sos indio si a cada rato pones aquí disfrutando una noche espectacular con mis amiguis en el chamán, Dios mío, sos indio, sos indio si no tenés una amiga o vos sos, o sos una amiga que siempre ponen, y esto siempre pasa en el Facebook, lo odio, lo detesto, ya no lo aguanto, hasta aquí nomás termino, y ahí vienen las 25 amigas, vamos a gozar de siempre, que bien amiga, bárbaro, vos sabés tener que darte a respetar, está bien que lo hayas dejado, es un idiota, te engaña, y al día siguiente la misma amiga pone, qué lindo, el señor nos dio la oportunidad de vida, el amor triunfó, estoy con mi amor feliz otra vez, y vuelven las otras 25 amigas todavía, felicidad amiga, el amor manda, te deseo lo mejor, vos sabés que siempre hemos querido ser tu novio, que le es maravilloso, al día siguiente la babosa, ya lo dejé, no lo soporto, estoy harta de los cachos, y las otras 25 amigas, así se habla, es estúpido, siempre te engaña, si haces eso, tenés a alguien así, sos indio, sos indio, si has escrito esto, es que este es el estado que más me da risa, no soporto a la gente hipócrita, oh, no se metan en mi vida, vivan la suya, oh, esta frase de estado, yo no sé cómo hay gente, si has escrito eso, sos indio, sos indio, sos indio, si has puesto, voy para el gym, vengo del gym, después de una rutina cansada y manda las fotos del gimnasio, un gym, y después, ah, pero los chicos no ponen que después del gimnasio se van a hartar un taco, verdad, no ponen las hartadas de Coca-Cola que se pegan después del gimnasio, sos indio, sos indio, y me vas a decir que no sos indio si nunca te ha pasado esto en el Facebook, miras un video espectacular, mira como tiburón le arranca la cara, mira como anaconda se traga a un niño, mira como esta muchacha fue aquí que no sé cuánto, mira el video, entonces vos venís y sos indio porque le diste click, y en lo que va a hacer el video te dice, detente, dale compartir, vos de baboso, le das compartir, y al final no te cargó el video, sos indio, te engañaron, y el otro baboso viene y le pasa lo mismo, le das compartir, todo el mundo compraste el video y nadie lo vio, sos indio, sos indio, y esto lo apuesto a todo el mundo, se murió mi tío lindo, querido y amado, el señor lo tenga en su gloria, porque yo sé que desde allá en el cielo, él me está bendiciendo, ni le habló, ni sabe qué tío por parte de qué generación es, nunca lo conoció, pero él amaba a su tío, y hasta ponen la foto de luto como tres meses, y ni conocían al difunto, pero quieren que les diga la verdad, quién es más indio de todos los indios, el que acaba de ver este video, y dice, yo nunca he hecho todo eso que él está diciendo ahí en el Facebook, lo hacen los fulano, yo no, sos más indio entonces, muchas gracias, estas fueron las críticas constructivas de Enrique Flores, acá en el INNN. Indio.